Gracias a Uplema y ojalá que les guste lo que vamos a hacer y gracias a toda la gente que vio y ojalá que les guste. Bueno, vamos a formar un amigo que se llama el de siempre. Más feliz de la mía. 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 ¡Vamos! 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 ¡Cogemos con pincellazada! ...e me anestesió... ...y Wirforz an G Khalig... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y me da sobe, que ya te esperaba, ya va a ser mullar Hey, linda nena, hey, tu mamá Hey, linda nena, hey, tu mamá Hey, linda nena, hey, tu mamá ¡Es la nena de tu mamá! ¡Cállate de paz! 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 con una dorada quiero verme sangrar no tengas que dar no te礙 verás si deslizará no te礙 verás si deslizará ooooh 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 ¡Cállate en el mar! ¡Va a tener asustada! ¡Esta no jugó! ¡Todo el canto que se ve! ¡Cállate en el mar! ¡Va a tener asustada! ¡Cállate en el mar! ¡Va a tener asustada! ¡Van a tener asustahogo! ¡Van a tener asustada! ¡Esta no releases! ¡Esta no es la novedad! no lo entiendes para hoy te damos tu cuenta tomaremos mi cerveza no podré decir que nos vamos a jugar que nos vamos a jugar ¡Suscríbete al canal! 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 No quiero en la nana, no puedo bailar. No puedo bailar, no puedo bailar. Paso el cielo, no quiero en la nana. Seguimos bien, te caen en todas. No quiero en la nana, no quiero que te dame. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!